Ese pasado domingo, día 20 de septiembre, se celebró la séptima prueba puntuable para el Provincial de Cádiz en la modalidad BTT Maratón y la cuarta puntuable para el Open de Andalucía en esta ocasión en la localidad de Chiclana de la Frontera, Maratón, El Cebolleta. En esa ocasión, a los casi 400 corredores, se le esperaban 83 kilómetros de recorrido por caminos con calor y mucho viento, donde el joven biker sanlujeño Rafael Vegatirado, del equipo IE de Centauro Bereber, cruzó la línea de meta en tercera posición de su categoría, la sub-23, con un tiempo de 3'36, siendo el vencedor de la prueba Alberto Benítez con un tiempo de 3'18. A esa altura de la competición continúa en la segunda posición de la general del Provincial de Cádiz y tercero en el Open de Andalucía. La próxima cita será el próximo sábado 26 de septiembre en la Palma del Condado, en el Campeonato de Andalucía de Ultramaratón Desafío del Tinto con un recorrido de 133 kilómetros. La próxima cita será el próximo sábado 26 de septiembre en la Palma del Condado,